Llegó el tiempo de unir nuestras voces y juntos alabar a Dios. Para ello, es importante cumplir los protocolos de bioseguridad. Protégete y protege a los demás. Por ello, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, es imprescindible que traigas tu mascarilla, pues deberás usarla todo el tiempo que estés dentro de la instalación. De la misma forma, recuerda que debes inflenizar tus manos. Para ello, hemos dispuesto testaciones con gel antibacterial. Segundo, no te olvides que mientras estemos dentro de las instalaciones, debemos mantener siempre el distanciamiento social. Tercero, si usted presenta algún síntoma prescrito por el Ministerio de Salud, Dada la coyuntura que vivimos a nivel mundial, sugerimos que adore a Dios desde su casa, a través de nuestra señal en vivo. Cuarto, es importante que puedas estar 30 minutos antes de iniciar el culto. De esta manera, nuestros colaboradores podrán acomodarte de una manera más cómoda. La iglesia cristiana de avivamiento, tiempo de restauración, vela por la integridad física y la salud de su pueblo. Recuerda que la palabra de Dios nos menciona en el libro de Daniel 12.3, que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Gracias por su atención y que Dios les bendiga.